Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de cómo atender virus del papiloma humano. Así es el nombre de un virus bastante tenaz, bastante resistente, ¿no? Bueno, platiquemos de ello entonces. El virus del papiloma humano provoca una infección. Que se ha convertido en azote de millones de mujeres y hombres en todo el mundo. Y que padecen en carne propia y en voz baja, ¿no? Sus estigmas. Más alarmante es que la mayoría de nosotros todavía desconocemos el virus del papiloma humano. No tenemos noción de qué tan cerca puede estar. O si ya lo tenemos, ya lo llevamos dentro. Es más común de lo que se piensa. Hace más de 70 años que el virus del papiloma humano fue identificado. Se fue visualizado al microscopio. Y a finales de la década de los 80, la ciencia encontró su cercanía con el cáncer cervicuterino. Hoy en día este cáncer, el cáncer cervicuterino, es la segunda causa de muerte femenina por cáncer en México. La segunda. Estos hallazgos condujeron a estudiar bien su desarrollo, ¿no? También hay que entender, ¿no? Porque así lo dice la ciencia. Existe un grado muy similar de afectación en el varón. El virus del papiloma humano es más común de lo que muchos imaginamos. Y aunque no lo crea, muchos de nosotros estamos expuestos a padecerlo. Según la estimación del sector salud, el 50% de las mujeres y hombres sexualmente activos se infectarán con el virus del papiloma humano durante su vida. Y si bien la mayoría de los contagios resultan por contacto sexual, también se sabe que hasta un 10% ocurre a través del contacto con objetos contaminados. Puede ser, ¿no? O sea, cuando se va a sitios que no mantienen buena sanitización, no es estricta la clínica sanatoria o lo que sea, ¿no? Entonces puede haber errores, ¿no? Falta de cuidado, de atención. Y entonces la persona va a infectarse. También puede haber hasta en los baños públicos, ¿eh? ¿Por qué razón? Pues porque el virus fuera de las células puede permanecer vivo, ¿eh? Hasta 72 horas. También hay que tener mucho cuidado con eso. Se ha detectado papiloma incluso entonces en personas que no han tenido relaciones sexuales. Debe de haber otros medios de transmisión que aún no se han corroborado. Bueno, hay que ver las señales en el cuerpo. A la fecha, el virus se ha diversificado. Digamos, en más de 100 tipos, algunos dicen que 200 tipos. Algunos informes, ¿eh? Dentro de los cuales, pues, algunos tipos de virus nos dan síntomas. Pero sin embargo, se consideran de alto riesgo para desarrollar cáncer. Otros no son tan peligrosos, aunque pueden provocar verrugas antiestéticas que habitualmente se alojan en los genitales. Claro, pueden llegar a aparecer en otras partes del cuerpo. Sí, luego de ocurrido el contacto de una área infectada, área, pues, de órganos genitales u objetos contaminados. También los objetos, ¿eh? Toman contacto con nuestras mucosas y ya viene la infección. La infección puede dar los primeros síntomas cuando los da. Recuérdense que no siempre los da. Entre tres semanas y ocho meses. O sea, puede tardar, ya, pues, ni se acuerda aún. Hasta ocho meses puede tardar en aparecer los signos y síntomas de la infección. Se puede presentar en forma de pequeñas lesiones o formaciones carnosas con aspecto de coliflor. Surgen en las zonas húmedas del cuerpo. Si esas lesiones no son tratadas, pues van a aumentar de tamaño. Van a diseminarse y provocar comezón o irritación. Esas lesiones también pueden surgir en el rostro o en alguna parte de la piel. Ya que después de haber tocado, por ejemplo, los genitales, se dispersan, ¿no? O la persona las dispersa con las manos a otros lugares de su cuerpo o a otros lugares, ¿no? Una mesa, un barandal. Donde uno se toma para el transporte público, donde uno se agarra. También, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Ahora, hay ocasiones en que el contagio se da por sexo oral. Y esto se puede manifestar a través de laringitis o faringitis frecuentes, ¿no? Problemas con la garganta severos. Ahora, algunos especialistas reconocen que pueden transcurrir incluso hasta 20 años antes de que la persona infectada muestre signos de la enfermedad. Eso puede provocar que si tiene o tuvo varias parejas sexuales en ese lapso, pues la infección se siguió propagando. Imagínense. De ahí la importancia de realizarse revisiones al menos cada dos años para estar seguros de que no portamos ese virus. Así se evita poner en riesgo a la pareja. Bueno, este virus del papiloma es un problema que cambia la vida. Bueno, de miles, millones de personas diariamente. ¿Qué atenderlo? Durante años se ha dicho que la más afectada por este virus pues es la mujer. Por poseer un órgano genital interno que provee mejores condiciones para que el virus se aloje, sobreviva y se desarrolle. De la misma forma, ¿no? Por la anatomía de este órgano es más difícil detectarlo. Y es por eso que se sabe, se sabe, ¿no? Sobre más casos en mujeres. En el caso de los hombres, pues igual, ¿no? Rideos el mismo. Pero siempre se ha asegurado que los hombres sufren menos por el virus del papiloma humano en comparación con las mujeres porque no se les manifiesta debido a que tienen un órgano sexual externo. Bueno, hay desecación, entonces eso ayuda, ¿no? Hacen que el virus no sobría mucho tiempo en todos, ¿no? Bueno, entonces, pues hay que en resumen, ¿no? Decir acerca del virus del papiloma humano. Pues sí. Es un grupo de virus que afecta a los seres humanos. Es un grupo, ¿eh? Cuando decimos virus del papiloma humano, pues no nos refirimos a un virus, algo individual. Es un grupo de virus. De aquí partimos, ¿no? Que es un grupo de más de 100 o 200 que se ha diversificado, se ha mutado. Se transmite, claro, principalmente a través del contacto sexual, tanto vaginal, anal u oral. es una de las infecciones de televisión sexual más comunes en todo el mundo. Algunos de estos virus, acuérdense que es un grupo, ¿no? Pueden causar verrugas genitales. Pero hay que estar pendiente porque otros están asociados con un mayor riesgo de padecer cáncer. especialmente cáncer de cuello uterino en las mujeres. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la mayoría de las infecciones por virus del papiloma humano son asintomáticos. Las personas no perciben nada. A veces se resuelven espontáneamente. Pero bueno, son casos raros, ¿no? Lo que hay que estar es al pendiente, ¿no? Como debe de ser, ¿no? Entonces, pues habrá que atender el sistema inmune, ¿no? Muy importante atender el sistema inmune. De lo contrario, ¿qué aparecen? Verrugas genitales. ¿Qué son? Pequeñas protuberancias o crecimientos en el área genital o anal. Pueden ser las verrugas planas con forma de coliflor. Que es más conocido, ¿no? Pueden causar que picazón, molestias, dolor. A veces detectan lesiones precancerosas. En el caso de las mujeres, el virus del papiloma humano puede provocar cambios en las células del cuello uterino. Eso se le conoce como lesiones precancerosas o displasia cervical. Estas lesiones generalmente no presentan síntomas, pero pueden detectarse con el papá Nicolau. Esa prueba de detección del papá Nicolau. Entonces, hay cambios en el cuello uterino. El virus del papiloma humano de alto riesgo puede causar cambios anormales en las células del cuello uterino. Pueden ser detectadas. Así es de que sí hay mucho riesgo. Entonces, lo mejor es buscar la solución. También puede haber síntomas respiratorios. Ya ven que cuando se contagia la garganta, pues la afecta. Afecta vía respiratoria. Causa síntomas como dolor de garganta, ronquera o dificultad para pasar los alimentos, dificultad para tragar. Y hay que analizar sí las causas para poder establecer qué fórmula vamos a utilizar, qué plantas, qué acciones terapéuticas. Bueno, aquí tiene que participar bastante el paciente, ¿no? Por lo menos a lo que se refiere al punto de contacto sexual. Porque la principal forma de transmisión del virus del papiloma humano es a través del contacto sexual con otra persona infectada. Entonces habrá que ser más precavidos, más prudentes. Relaciones sexuales sin protección. Si la persona a veces no los utiliza, no utiliza preservativos o barreras de protección, eso aumenta el riesgo de contraer y transmitir, o sea, contraer y transmitir el virus del papiloma humano. Claro, los condones, hablemos así, ¿cómo va? Los condones pueden reducir el riesgo de transmisión, o sea, pero hay que tomar en cuenta que no ofrecen una protección completa, ya que el virus puede estar presente en áreas no cubiertas con el condón. También múltiples parejas sexuales hay que analizarlo. Tener múltiples parejas sexuales o tener relaciones sexuales con una persona que a su vez ha tenido múltiples parejas sexuales, pues aumentan la probabilidad de entrar en contacto con el virus del papiloma humano. Inicio temprano de la actividad sexual, se refiere a comenzar la actividad sexual a una edad temprana, eso aumenta el riesgo de infección del virus del papiloma humano. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico puede ser menos capaz de combatir la infección de los adolescentes. Ahora, también hay que considerar que la persona puede tener una baja inmunidad, un sistema inmunológico debilitado, un sistema inmunológico comprometido, eso puede tener dificultades para combatir la infección, o sea, el sistema inmunológico no la está combatiendo. Puede ser que la persona esté tomando medicamentos inmunosupresores por otra condición, pero sí, tiene el sistema inmune muy abatido y entonces hay que erguirlo, hay que potencializarlo. Entonces, pues vamos a ver qué plantas nos van a funcionar efectivamente, qué recursos de la naturaleza, porque la infección, pues sí, estamos diciendo que está en cierta área, pero no, puede estar en otras más, puede estar en la piel, puede estar en la boca, puede estar en otras áreas, entonces lo mejor es abocarse a resolverlo de forma integral, ¿no? Como si estuviera en todo el cuerpo, porque vamos a tomar un tratamiento. Vamos al corte, regresamos. Bien, estamos platicados de cómo atender pues una infección de esta índole, severa, ¿no? difícil. Muchas personas utilizan diferentes recursos, pero bueno, les retorna, les rebrota, o no logran librarse. Pero bueno, hay que utilizar un tratamiento integral, completo, porque vienen las consecuencias de no atender, de no resolver, y es lo que hay que prevenir, ¿no? que no avance. Si una infección por el virus del papiloma humano no se trata o no se atiende adecuadamente, puede traer varias consecuencias. Algunas de las posibles consecuencias pueden ser verrugas genitales persistentes, las verrugas genitales genitales causadas pues por el virus del papiloma humano, pueden persistir, o pueden crecer en tamaño si no se tratan. Esto puede llevar a molestias físicas como picazón, dolor, o incomodidad. Bueno, también hay preocupaciones estéticas, ¿no? Esas lesiones precancerosas que pueden aparecer, ¿no? Porque el virus del papiloma humano de alto riesgo puede causar cambios en las células del cuello uterino, cambios en la vulva, cambios en la vagina, cambios en el ano, en el pene o la garganta, según donde está la infección y con quién. Estos cambios se conocen como lesiones precancerosas o displasia. Si no se detectan o tratan estas lesiones, pueden progresar hacia el cáncer en algunos casos. Cáncer. Algunos tipos de virus del papiloma humano de alto riesgo están asociados con un mayor riesgo de desarrollar varios tipos de cáncer, incluido, claro, cáncer de cuello uterino, el cáncer anal, el cáncer de vulva, el cáncer de vagina, el cáncer de pene, el cáncer de garganta. Si una infección por el virus del papiloma humano persiste y no se trata, pues aumenta el riesgo de desarrollar estos tipos de cáncer en el futuro. Hay que ver qué vamos a utilizar. Hay recursos, hay plantas, ¿no?, para poder atender de manera correcta este padecimiento. Incluso podemos mencionar, por ejemplo, como un uso externo, el aceite de ricino. Sí, consumimos nuestro tratamiento, lo tomamos, o también con los vaginales, y a la piel le untamos aceite de castor. Sí, así se le conoce al aceite de ricino como aceite de castor. Se ha utilizado durante siglos, ¿eh?, no recién, por esos beneficios que tiene para la salud y el cuidado personal. Aquí lo que vamos a hacer en este tipo de tratamiento es la hidratación de la piel. O sea, debe de colocarse humectando las zonas afectadas con verrugas, con alteraciones, ¿no?, que se notan, imperfecciones que ya aparecían en la piel. En este caso, pues, el aceite de castor es conocido por su capacidad para hidratar. Usan mucho en belleza, incluso lo utilizan para la cara, ¿no?, para cuando aparecen barros, ¿no?, infecciones en la cara. Donde hay infecciones se utiliza, porque atiende muy bien una infección, es antiséptico, antiviral, antifúngico, tiene todas sus propiedades, ¿eh? Lo utilizan mucho también, por ejemplo, en cremas, lociones son bálsamos labiales. Su textura es un poco espesa, entonces, tiene buena capacidad para retener la humedad y eliminar, claro, esas imperfecciones, en este caso, las verrugas, ¿no? Tiene propiedades antiinflamatorias también, entonces, como tiene propiedades antiinflamatorias, puede ayudar a reducir la inflamación de la piel, se unta, se pone en cualquier parte del cuerpo, algunas personas lo utilizan simple, ¿no? Tópicamente, quiere decir que lo ponen por fuera, para aliviar la irritación de la piel, cuando hay dermatitis, ¿verdad? Cuando hay acné, se utiliza y resulta bueno, incluso, llega a utilizarse para crecimiento del cabello, se ha sugerido que el aceite de castor puede promover el crecimiento del cabello, de las pestañas también, mejoran su apariencia sin duda, eso sí, no hay ninguna duda, entonces, los ácidos grasos son los responsables de este beneficio, los ácidos grasos presentes en el aceite de castor nutren piel o cabello, fortalecen los folículos capilar, para eso se utiliza bastante, decíamos, ¿no? lo que es en este punto importante lo que estamos tratando, ¿no? El tratamiento de verrugas y también de callosidades, algunas personas han utilizado el aceite de castor tópicamente, o sea, por fuera, juntado para tratar verrugas, callosidades, otros padecimientos cutáneos, bueno, tiene propiedades emolientes emolientes quiere decir es una acción terapéutica muy interesante, ¿no? Cuando utilizamos esta acción terapéutica de emoliente, pues hay que asociar para que no se nos olvide cuál es el propósito, el efecto de una acción terapéutica, emoliente es como si dijéramos que muele, ¿no? que desbarata, que aplana, en este caso pues las verrugas las desaparece ya se ve nuevamente como si las hubiera molido el tratamiento, ¿no? Entonces este aceite tiene propiedades emolientes, suaviza entonces y reduce estos crecimientos, los suaviza y los reduce, ¿sí? nada más tiene que aplicar, pero no se nos olvide que también el tratamiento a base de plantas es muy importante porque estamos combatiendo desde dentro, ¿no? para sacar, ¿no? desalojar a este tipo de virus, ¿no? para que el cuerpo quede depurado, limpio, sano, correcto. Bueno, vamos a escuchar a Sionue que tiene comentarios interesantes acerca del tema y de este tipo de producto, aceite de castor, adelante, te escuchamos, bienvenido. Lo hacemos con gusto maestro y sí, el aceite de una planta es capaz de penetrar la piel para ejercer su efecto terapéutico, tiene esa propiedad, ¿verdad? Y bueno, el aceite contiene la esencia de la planta, esa composición única y muy completa de fitocompuestos que mejoran la salud y en el caso del aceite de castor es un aceite muy completo. Podemos observar en él ese efecto antiviral, utilizarlo con eficacia contra el virus del papiloma humano pero también contra otro tipo de virus que afectan a la piel como el herpes, sabemos que ahí en el caso del herpes hay mucho dolor, hay ardor como si nos mordiera una serpiente por eso se le conoce también como culebrilla entonces utilizamos aceite de castor porque en muchas ocasiones ese problema de herpes ya desaparece la lesión pero el ardor la sensibilidad sigue constante ya si uno examina la piel la piel ya está perfecta pero el paciente se sigue quejando de ese dolor de ardor como si lo quemaran con fuego entonces hay que aplicar aunque no haya ninguna lesión hay que aplicar aceite de castor para que penetre y pueda reparar ese tejido nervioso que está hipersensible y que es el que causa el dolor además vamos a mejorar mucho la calidad de la piel ¿verdad? vamos a encontrar muchos otros efectos combatir bacterias también podemos utilizar aceite de castor o cuando la piel es muy reseca ¿verdad? hay mucha caída de cabello cuando el cuero cabelludo es el que presenta la infección la inflamación la resequedad el enriquecimiento es normal que la persona comience a perder cabello y hay zonas de cabello donde ya se observa el cuero cabelludo y en la mujer es antiestético pero además es muy molesto no importa si la infección es por bacteria o la infección sea por hongo excelente cuando queremos eliminar un hongo en el cuero cabelludo queremos eliminar un hongo en los pies el famoso pie de atleta ¿verdad? también en la zona genital la ingle es muy común más en personas que sufren de sobrepeso ¿verdad? esa sudoración ese ambiente húmedo de mucho calor propicia el crecimiento de hongos entonces vamos a atacarlos con aceite de castor o tal vez en la zona de las axilas bueno cualquier parte del cuerpo que presente infección podemos utilizar aceite de castor ahora también es un aceite estimulante esto quiere decir que permite que la piel despierte recupere su elasticidad su brillo incluso su color también ¿verdad? cuando la piel ya no pigmenta vemos que la persona comienza a observar hay manchas blancas en la piel ¿verdad? pensamos que la piel se está manchando de color blanco aunque en realidad es lo contrario la piel deja de pigmentarse ya no fabrica el color y por eso se ve la piel blanca ya no hay protección entonces contra los rayos ultravioleta vitíligo se le conoce a este parecimiento a esta enfermedad y bueno la persona va teniendo más manchas y las manchas van aumentando en tamaño entonces para ese tipo de problema donde la piel se despigmenta podemos utilizar aceite de castor y lo que hace muchas personas es combinar el aceite de castor con su crema con su crema de uso diario podemos tomar cualquier crema aplicarle unas gotitas de aceite de castor y utilizarla en esa zona de la piel donde ya no se está fabricando el pigmento la piel comienza entonces a tornarse de color rosa primero y ya después del color natural de la persona y así vamos a combatir este parecimiento utilizando aceite de castor además decíamos el aceite de castor es excelente para aquellas zonas donde están en constante movimiento las zonas cercanas a las articulaciones o la zona abdominal donde la piel se tiene que estirar ¿verdad? y la persona con una piel reseca una piel que no está bien nutrida bien cuidada ¿qué pasa con esa piel que se estira? bueno se observan las famosas estrías hay que prevenir la aparición de estrías o ya tiene estrías vamos a aplicar aceite de castor para que la piel se reactive despierte se regenere y se vayan borrando esas antiestéticas estrías y además la piel va a tener esa elasticidad se va a sentir usted cómoda va a eliminar toda la comezón ¿verdad? porque cuando la piel está muy reseca se cuartea se lastima pues se ve se siente esa comezón entonces vamos a eliminar la comezón y vamos a gozar de una piel hermosa elástica terza y vamos a corregir cualquier problema a nivel de la piel pero sobre todo cuando estamos aplicando aceite de castor estamos aplicando también nutrientes ácidos grasos esencias que van a nutrir la piel porque a veces la piel es muy delgada la piel no tiene el grosor la textura que debe de tener para considerarse una piel sana se rasca ¿verdad? o tiene algún pequeño golpecito y ahí la piel inmediatamente se lastima y queda una marca ya de por vida porque la piel sí está muy desnutrida vamos a nutrir la piel entonces utilizando aceite de castor nutrirla y recuperarla excelente opción aceite de castor Rodrigo pausa al corte regresamos claro que siento para que hagamos sus fórmulas muy bien no se me olvide que también puede comunicarse a través de las redes sociales de twitter y facebook para comunicarse a través de twitter es arroba la voz que un bajo del ángel arroba la voz que un bajo del ángel para comunicarse a través de facebook el ángel de tu salud méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores centro de asesoría herbolaria en avenida méxico tenochtitlan número 42 ánsera puente de alvarado avenida méxico tenochtitlan número 42 segundo piso despacho 204 colina tabacalera justo a un costado hermoso de san carlos a dos o tres calles del metro hidargo metro revolución anotamos el número telefónico 55 57030943 55 57030943 línea de ayuda al volar si usted no puede salir de casa necesita alguna fórmula no duden marcar el siguiente teléfono 55 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 es para fórmulas vía telefónica vía telefónica se llama línea de ayuda arbolaria horario de 9 de la mañana 630 de la tarde de lunes a sábado tiende en Echagua al Coyot es en el estado de México anotamos la dirección porque se acaba de cambiar la tienda a la calle glorieta de color número 12 esquina con la avenida Adolfo López Mateos colonia evolución teléfono anotamos 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 para mayor referencia a un costado de la papelera Gutiérrez a un costado de la papelera Gutiérrez y la atención es de 9 a 7 en Echagua al Coyot Estado de México en Tlalnepantla Centro de Asesoría Albolaria en Tlalnepantla en calle Zahuatlán número 224 primer piso Tlalnepantla a media cuadra de Mercado Filberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza y a una cuadra de Bodega Ahorrerá anota el teléfono 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 en Cautitlán de Romero de Romero Rubio tienda autorizada Mariana Escobedo número 209 colonia El Huerto a espaldas de la catedral a cuatro cuadras del tren suburbano estación Cautitlán teléfono para informes anotamos 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 Cautitlán Bueno ahora si vamos a elaborar ya nuestra fórmula que es para cuando se padece virus del papiloma humano síntomas y signos pues protuberancias o crecimientos en el área genital o anal pueden ser planas o con forma de coliflor y pueden causar picazón molestia o dolor puede causar cambios en la piel especialmente en áreas húmedas como las axilas los pliegues inguinales o el área debajo de los senos estos cambios pueden manifestarse como verrugas o manchas planas o suaves planas y suaves pueden afectar la garganta y las vías respiratorias causando síntomas como dolor de garganta ronquera o dificultad para pasar los alimentos dificultad para tragar bien hagamos la fórmula entonces anotamos pimienta de bejuco tapiro gualichi mano de mono castañal bravo cachalogual nuevamente pimienta de bejuco tapiro gualichi mano de mono castañal bravo cachalogual mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas tomamos de la mezcla una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora podemos utilizar el aceite del cual estamos ponderando sus cualidades aceite de castor para aplicar para untar el aceite donde están las verrugas donde están las imperfecciones los granos lo que sea para que desaparezcan ahora suplementos que hay que tomar ajo con alanina probióticos con vitamina b6 gaba con betacaroteno aceites de tiburón salmón y vitamina e nuevamente menciono ajo con alanina probióticos con vitamina b6 gaba con betacaroteno aceites de tiburón salmón y vitamina e de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento el elixir o suplemento del día que es para potencializar el sistema inmune para coadyuvar con esta fórmula el elixir es el que tiene o contiene propóleo elixir con propóleo su clave 18 27 clave 18 27 se toma un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día un vasito dosificador al levantarse otro vasito dosificador antes de acostarse y esto es diariamente la fórmula está completa vamos al cuarto y regresamos continuamos vamos a dar asesoría urbular y a las personas que nos llaman vía telefónica así que vamos a iniciar comenzamos buenos días con quien hablo guadalupe campuzana espinoza adelante te escucho la fórmula es para mi hermano lázaro campuzana espinoza bueno que edad tiene él 62 años 62 años cuánto pesa 65 kilos 65 kilos de estatura 1.72 bueno que le sucede este hace dos meses bueno en abril este tuvo un accidente de se lo aventó un carro le llamó usted para una fórmula al mes de que de que tuvo el accidente perdió la memoria no sabía quién era no sabía ya no coordinaba para caminar ya no sabía comer lo llevaron nuevamente al hospital y le dijeron que tenía dos coágulos en su cabeza lo operaron y se los drenaron eso ya tiene un mes o 20 días y salió de la operación y bueno le pedimos una fórmula para fortalecer su cerebro y otra cosa que tiene antipis reumatoide degenerativa uno jugó mucho tiempo fútbol y este y ahorita le duelen mucho sus articulaciones sus rodillas y este pues sería todo sí claro tengo tu fórmula vamos a ver vamos anotando utilizamos lo siguiente para la fórmula tenáhuatl gorongoro grindelia cinco llagas te amusgo albajaque ahora sí quedó completa tenáhuatl gorongoro grindelia cinco llagas te amusgo albajaque mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso cápsulas utilizamos las siguientes utilizamos hongo linsi pitanga con grisantelo también ginseng del sur pensamiento entonces fue así hongo linsi pitanga con grisantelo ginseng del sur pensamiento de esas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo con lucía sánchez la esposa la receta es para mis postos bueno está bien tiene 72 años 72 años cuánto pesa 55 55 estatura 1 64 qué le sucede adelante te escucho él tuvo un accidente el lunes y se le subió mucho la glucosa y este como que no recordaba ni su nombre como que perdió un poco de de la memoria pero por un rato nada más y en realidad se quedó sin fuerzas no se podía levantar sí y aparte qué más es diabético y quedó sin sin fuerza un buen rato qué más y luego este un día antes en la noche tuvo muchos calambres y le siguieron y más que nada pues eso pues sí los calambres le dan mucho en las dos piernas y tiene herida en el pie izquierdo tiene herida como una llaga o qué es lo que tiene si eso ya lleva como unos dos años o sea cuando empezó la pandemia tiene como dos años qué más y este y si está mal de un oído el lado izquierdo sí pues sí ahora sí qué más que me hace favor dar una fórmula pues con gusto con gusto te doy una fórmula su azúcar y se fortalezca sí lo que quiero hacer vamos anotando lo que vamos a darle a ella lo siguiente árbol de fuego catarinilla también catarinilla boldina herba ceniza palo taray hipérico bien menciono de nuevo árbol de fuego catarinilla boldina herba ceniza palo taray hipérico mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento ahora suplementos utilizamos lo siguiente astrágalo EPA con vitamina E EPA con vitamina E licopeno también brami con leucina menciono de nuevo astrágalo EPA con vitamina E licopeno brami con leucina estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con el señor Mario Monteo doctor como está buenos días Mario que edad tienes 72 años doctor si cuantos kilos pesas 71 kilos y tu estatura unos 69 de mi doc si creo que te sucede dime adelante el problema es mi próstata doctor yo tengo problemas de próstata desde hace como 6 años si y yo quiero que me dé algo que tiene tu próstata está crecido que tiene pues tengo problemas estoy tomando tan solucina doctor y yo quiero descomponerme no pues eso es lo que se busca en la salud no por favor a ver que me da usted si está bien pero dame tus síntomas pues a veces no puedo orinar y hasta que me tomo la pastilla doctor hasta que me tomo la pastilla me compongo y me estoy tomando una pastilla diaria de tan solucina me voy a la finastería pero me dijo el urólogo que no me voy a tomar la tan solucina bueno ¿qué otra cosa? ¿es todo? no yo tengo la hipertensión estoy hipertenso y tengo la ciática doctor también del nervio que gafarece en todo el cuerpo también ciática la ciática doctor por favor a ver si me da algo por ahí ¿qué otra cosa? con gusto ¿qué más? eso es todo nada más la ciática prótata y hipertensión ¿sí? sí por favor doctor sí lo atiende entonces vamos a hacer la fórmula vamos anotando utilizamos lo siguiente utilizamos barbasco guapilla planchichinole colombo arándano azul cordobán nuevamente mencionamos barbasco guapilla planchichinole colombo arándano azul cordobán mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso ahora vamos por los suplementos vamos a hacer las fórmulas con los suplementos utilizamos glutamina con coral japonés omega 3 rosa mosqueta jalea realeofilizada menciono otra vez glutamina con coral omega 3 rosa mosqueta jalea realeofilizada una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía y damos las gracias también a Sinue muchas gracias a Sinue como siempre es un placer me despido con una frase de Aldous Huxley las palabras forman el hilo con el que tejemos nuestras experiencias hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud el ángel de tu salud que es solo el ángel de tu salud tenemos un ángel de tu salud la letra también que es el á��̻e